¿Sabías que los hispanos somos el grupo étnico de mayor crecimiento en la compra de bienes raíces? Y yo me siento muy orgullosa de haber contribuido con esa estadística. Y si tú quieres ser parte de esa estadística y comprar tu casa, por favor, llámame al 813-317-3347 y con mucho gusto te ayudaré. Gracias. Gracias.